Música A ver... Ahora he tirado yo y al poco Mira a ti Amarillo Pero explícaselo el apel ¿Ya ha salido? A ver... 1, 2, para entrar a la puerta Yo he terminado Yo he terminado 5, 6 y 7 Y un triángulo Muy bien el equipo azul ¿Cuántos palillos nos sobran? Uno Círculo, círculo, amarillo y grande Todo el mundo está comiendo el grande ¿Y cuánto mide la regleta amarilla? 5 5 Si a la regleta azul le restamos la amarilla 9 menos 5, ¿cuántos son? 5 ¿Qué te hace con la regla? ¡Préparo muestra! ¿Qué te hace con tu noche? ¿Qué te hace con tu больше? ¡Vale! ¡¿Qué te hace con tu madre? ¡¿Péparo más se deja con tu madre? ¿Qué te hace con tu madre? ¡Gracias! 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 ¡Venta y uno! ¡Durence! ¡Veneles! Gracias por ver el video.